Hola y bienvenidos a Gourmet Hunters TV. Mi nombre es Claudio Comella y recordad, esto es el show del vino sin caspa en estado puro, la televisión más trendy y bien salada. Hola, hoy aquí a mi derecha, si eres inglés, eres Dinamarca, eres italiano, francés, el gran Roberto Santana. Está serio, estamos en la feria de Alma Vinos Únicos, está cansado después de todo el día de atender gente y gente y gente, como veis, son las 7 de la tarde y aún sigue viendo a gente. Gracias Paco y Marivé, es todo Paco Marivé, ¿no? Alma Vinos Únicos, el alma de los vinos únicos, estamos en Burgos y Roberto Santana, trending topic. Esas ventas, esos clientes en inglés, tú no sabes tus vinos qué furor han tenido durante el mes de enero, febrero, marzo, bueno, a partir de finales de diciembre. Y ahora él nos va a explicar, Roberto Santana, suertes del marqués, envínate, la salsa rosa ahí la tienes, envínate. Ahora dirás, esto no me interesa, cuando has oído envínate, te tienes que quedar ahí, envínate. Este es el señor canario, como un canario. Tiene el sueño. Y yo creo que me expliques, Roberto, ¿tú tienes algo que ver con el tenista, Roberto Santana, no, verdad? No, ni con el guitarrista tampoco, me gustaría, pero no. Roberto tiene, por un lado, envínate, por otro lado, suertes del marqués, por otro lado, la trae, tres móviles, que Luis le ha dicho, oye, ¿qué haces con tres móviles? Tres móviles porque uno es el primado de la novia, otro de suertes del marqués y otro de envínate. ¿Sí o no? Mi madre, mi mujer y etc. Explícanos antes de empezar. Tú eres de Canarias. Sí. Bien. Envínate es tu proyecto, es que, sinceramente, no es para hacer show, ¿eh? Envínate es tuyo. Envínate es un proyecto entre cuatro enólogos que elaboramos, que hacemos entre cuatro enólogos. Cuatro enólogos, que no nos gusta decirnos socios enólogos, viticultores, productores, trabajadores, currantes, que hoy en día en España hay que ser un currante, pues entre cuatro personas que trabajan en la viña y elaboran vino. ¿Y estáis en Tenerife? Estamos en Vínate, lo que es en Vínate, estamos en Tenerife, en Galicia, en Extremadura y también estamos en la zona de... Ribera Sacra. De Ribera Sacra, obviamente, en Galicia, Ribera Sacra y también en Almanza. ¿Y eso es vuestro? Eso es proyecto propio de Envínate, pero también los vinos, por ejemplo, Suertes del Marqués, trabajamos. Es una boda que nuestro capital no es nuestro, pero es como si fuera también... Bueno, la televisión en directo es lo que tiene, ¿eh? Se ha cortado, se nos ha acabado el tiempo de grabación, hemos cambiado la cinta, ¿eh? No, no, no existe cinta. Y estás explicando. Suertes del Marqués es el otro proyecto que no es vuestro, pero que es vuestro. No es de capital, pero es como si fuera nuestro. Para mí, Suertes del Marqués es mi propio proyecto nuestro de Envínate, que hacemos en Tenerife, en la Orotaba. Suelos volcánicos, muy orientados hacia el norte, y ahí vamos buscando sobre todo los viñedos que están en cordón trenzado, que son únicos en el mundo, y eso es Suertes del Marqués. Nosotros no... todo lo que hacemos, tanto yo como todo el equipo de Envínate, y como trabajamos con la orotaba que trabajamos, creen en lo que hacen, y creemos en el proyecto o en el viñedo. Porque para nosotros lo más importante es hacer un vino del viñedo, no de bodegas, es decir, vino de uva. Eso es lo que hacemos nosotros, o lo que intentamos hacer, obviamente, no lo íbamos a hacer. Y Roberto está pegando caña, está pegando fuerte, porque vosotros imaginaros en Canarias, ya me irás tú, en Canarias, Tenerife. Hombre, si quieres... Eras unos desconocidos hasta que entraste tú. En Canarias, Tenerife... Perdón, hago un inciso, en el siglo XVI ya éramos conocidos. Sí, pero a nivel de mercado, se vende Rioja, se vende Río Alduero y tal. Entraís vosotros, hostia, y no sé qué habéis hecho, que, ostras, sois trending topic del vino. O sea, os habéis puesto de moda. Pues no hacemos nada, tan solo es respetar el terroir y no hacer vinos maquillados. Hacer los vinos... La gente dice, no, que son vinos especiados, distintos, intentamos respetar lo que hay. Hay potencial y la pena que hay, no solo en Tenerife, o en Canarias, y en toda España. No intentar maquillar los vinos. ¿Puedes nombrar a los hunters que nos están siguiendo, esas 5.000 y 6.000 visitas, los 5 vinos... Ah, mira, no son 5, son 6. Yo creo que son 5. ¿De Envinate? Son 9. Pero bueno. Coño. Pues lo que nos ha llegado aquí, a España, a Barcelona, son 5 vinos. Venga, va. Nosotros elaboramos Lousa, Rivera Sacra, Albahara, en lo que es Almanza. Que de esto no hay nada. Tinta amarela, en lo que es Extremadura, que es la tinta de Villamileta. Barcelona, bien, bien, te lo sabes bien. Y después en Canarias, Taganan, que es una zona que se llama... ¿Viña Amogoje? Amogoje, Margalagua y después Obilas. Ah, esto no lo conocíamos, eh. Bueno, en la web los tenemos casi todos. Sí. Y luego en Suertes del Marqués, que es lo que vamos a presentar hoy, que es lo que él asesora. A mí no me gusta asesorar. Yo trabajo, yo no asesoro. Nosotros trabajamos en Suertes del Marqués, que para mí es una bodega donde empezamos a trabajar el viñedo y es como familiar. Es donde empezamos. Si te parece bien, empezamos con Siete Fuentes. Siete Fuentes. Siete Fuentes. Siete Fuentes. Siete Fuentes. Trece grados alcohólicos. Valle de la Orotaba. Y aquí tenemos a Roberto Santana, que es quien se lo curra y diriges el proyecto. ¿A quién diriges tú o los cuatro homólogos? Eh, dirigir no me gusta decir dirigir. Yo obviamente soy en Suertes del Marqués, supuestamente, el que lleva la viticultura y la enología, pero tengo influencia del Vínate, todos vienen, a mí no me gusta decir dirigir, porque aquí no es un grado que tenga cada persona. Lo llevo, yo seríamos el que dirigo. Siete Fuentes 2013. Siete Fuentes significa vino de muchas parcelas, es un village, son vinos que en Canarias hay muchos terroir distintos, estamos hablando de Canarias que son, no ha llegado a la filoxera afortunadamente, y es una media de edad de unos 100 años en los viñedos, en cordón trenzado prácticamente el instanero, un 10% es de... ¿Cordón trenzado, perdona, porque la gente dirá, bueno, sí, claro, todavía el cordón trenzado, el cordón trenzado, que es un cordón rollado, es un vaso. Es como los rastras de Rastafari, y entonces son rastras que pueden medir desde 5 hasta 13 metros, lo que es la viña, un brazo. O sea, es un puerto de rastrero que se arrastra por el suelo. Es rastrero pero conducido, y eso viene porque en el siglo XVI, XVII, la malvasía que se cultivaba, es una malvasía que necesitaba una boda larga, hay mucho que contar, pero bueno, a partir de mucha historia, hace cinco siglos, se sigue trabajando, hoy en día, quien pide una botella de vino, va buscando placer. Hace 100 años buscaba cantidad, es decir, agricultura. Y nosotros en Surte del Marqués, cuando te encuentras con viñedos muy antiguos, lo que vas buscando es viñedos que expresen el terroir, pero ubicado a lo que necesita la gente. Entonces, hemos cambiado la boda, no tanta producción, obviamente, como se hacía antes, pero marcando lo que es la esencia de lo que queremos hacer. ¿Hay raspón aquí? Son 40 vinificaciones distintas, son 40 parcelas que se ensamblan antes de embotellar, y más o menos un 20%, nosotros no tenemos receta a la hora de vinificar, de un 15 a un 30% puede llevar raspón. Es muy burriñano, yo siempre he dicho de la borgoña, no busquéis las recetas. Aquí puede ser que depende del año y tal, porque hay mucha frutita, que esto me encanta, hay frescura de frutita, es esa moda que tenemos ahora en los vinos, donde se habla de la fruta, el concepto de la fruta en el vino. ¿Aquí hay algo de semi-carbónica? No. Nada. ¿No haces ninguna de semi-carbónica en tus vinos? Nada, los vinos algunos los pisamos a pie, pero no. Bien. ¿Varidades? Lista en negro prácticamente el 80% y después lleva algo de tintilla, vijariego, listán blanco, marmajuelo, otras variedades, pero prácticamente se basa en listán negro y... Y sobre todo, nosotros no son variedades, es más, terroir, son muchos terroir de la rotaba. ¿Maderita, cemento, ánfora? Hombre, en realidad es 100% Petiver 2, madera nueva 200%. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cachón del tío! ¿Qué? No, nosotros vinificamos hormigón y criamos hormigón y enfudres de 500 litros viejos. Bueno, no consideramos el viñerón, es decir, trabajar el viñedo y maquillar lo mínimo posible el vino. Entonces, por eso, si yo te pongo un vino a ti que sepa madera, vainilla, creo que estoy haciendo un tonto en el campo. Entonces, trabajamos más en la viña y en la bodega lo que intentamos hacer es evitar influir lo menos posible y maquillar lo menos posible el vino. ¿Cuántos discursos habréis oído así en España, eh? Ah, a lo burguiñón, pocos, cero, eh. Siete fuentes en lance. Hombre, afortunadamente hay más gente que trabaja con eso. Bueno, bueno, pero cuesta, cuesta. Cuesta, cuesta y el discurso de viña. Trece grados y medio. Volvemos a nuestras variedades. ¿Lo mismo? El lance, el lance es una... Cuando nosotros hacemos el ensamblaje de siete fuentes, que son 40 parcelas distintas, a veces, eh, te da pena mezclar alguna barrica o... Entonces, el lance son tan solo, eh, tres, cuatro barricas, son una pequeña producción que seleccionamos parcelas que van a siete fuentes, pero que vemos distintas. En cambio, el trece, por ejemplo, el lance, el lance significa la parcela de aquí, la parcela de ahí, como dice en Canarias, este es el lance de aquí, el lance de acá. Pues decimos el lance. Entonces, cuando nosotros hacemos el ensamblaje de siete fuentes, que obviamente es todo lo que vinificamos, pues decimos, coño, pues este lance está distinto, este lance está bien. Entonces, pusimos el nombre el lance porque te da pena, al final, mesturar, como se dice en Canarias, o mezclar o ensamblar todas las parcelas. Y el lance exactamente lleva vijariego negro, que es la sumola en Cataluña, lleva baboso, una enciclopedia, lleva también listán negro, tintilla, que se supone, que no estoy de acuerdo, que es según... ¿Tintilla rota? No, la tintilla supone que es la merensao y la trousseau en francés, que esta variedad no es, ni de coña. Y después también lleva malvacía rosada. Esto, solo en tres barricas, este vino solo en tres barricas. ¿Qué opinión que tiene en estos momentos? ¿Es buscada? ¿Un poco trasero y tal? La filosofía nuestra es maquillar los vinos lo menos posible, entonces no trabajamos con sulfuroso en bodega y añadimos sulfuroso antes de embotellar. Entonces los vinos trabajamos con lías, en barricas, en hormigón o lo que sea. Un poco como la Pierre. Estábamos hablando antes con la Pierre, con la hija de la Pierre y comentaba esto. Un poquito de sulfuroso, 25-30 miligramos, embotellado. Yo es que no sé si este vino lo van a tomar ahora mismo, en Australia, dentro de un mes o dentro de cinco años. Porque sus vinos se van a ofrecer al Parque, eres un forojo de sus vinos, ¿no? Bueno, nosotros... No, pero Parque es un forojo de tus vinos. No sé si Parque es foroso, pero... Parque es forojo, pero... Parque es forojo, pero bueno. Parque es forojo, todos, venga. No, son vinos... Todas las guías. Son vinos que no están globalizados, entre comillas, y bueno, pero... Bueno, suerte en el Marqués, hacéis más vinos. Evidentemente en la feria, os lo habéis zumbado todo, y nos queda solo La Solana. Sí. Y aquí acabamos la entrevista y ya vendremos, ya iremos a Tenerife Canarias a casa de Roberto, que nos invite a dormir un par de días. Que nos pase, que nos invite un fin de semana. Algo, Pablo, sí, a ti no te invito. ¿Qué cabrón? Es broma, ¿eh? La Solana, 2013. ¿2013 es? ¿2013? Lista en negro, 13 grados y medio, Valle de la Lortava, y luego haces otros vinos. Sí. Haces el ciruelo, el candio, eh, me lo sé, ¿eh? El vaco trenzado, excepcional. ¿Qué tienes, La Solana? Solana y Aya, vino de parcela, en suerte es el Marqués elaboramos los bilas, que es siete fuentes, y después los vinos de parcela, solo vienen con el nombre de la parcela. La Solana es orientación este, le da sol de la mañana, y es muy característico porque debajo del suelo, perdón, encima del suelo volcánico, tiene una capa, digamos, arcillosa y férrica. Mantiene mucha fruta. Para nosotros es la parcela de La Solana donde vamos buscando el carácter varietal del listán negro. Y, bueno, vinificado en hormigón, intentando interferir lo menos posible, pero son vinos molestos. ¿Cómo vivan en la madera? ¿Eh? Sí, un año, un año en fudre de 500 litros. Pero son barricas de cinco o cuatro años, pero para afinar. La madera, la madera para nosotros es afinar los vinos y tan solo, pero lo más importante es el trabajo del viñedo, el viticultor y trabajar la viña, independientemente. El triestadero cuenta en cualquiera de los vinos, el marqués o en Vínate, como la filosofía, el rollito va sobre la frutita. Frutita, frescor, nada. Respetar el trabajo del viticultor. Nosotros nos consideramos más viticultores que no lo hago y queremos respetar más el trabajo del viticultor. ¿Qué coche llevas? ¿Eh? Ah, 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 ah. Estaba pensando, tiempo de respuesta. ¿Qué coche llevas? ¿Cuándo? No, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿En la península? ¿En Canarias? ¿En dónde? En ahora, en la península no. ¿Qué coche llevas en Canarias? En Canarias me compré ahora uno porque se me rompió, tenía un Ford Focus, tenía 15 años y ahora me compré un Mazda. Alto porque ahora me meto en la vina. Bueno, bueno, me quedo tranquilo. Pensad que dirías, no, me compro un Mercedes, parque de Mazda, tantos puntos. No, y en la península estamos con un Duster, con 350.000 kilómetros en cuatro años. ¿Eh? Esto es... Un Dacia Duster. Esto es mentalidad francesa, es decir, no el aparentar, ¿eh? Hasta hace poco tiempo en España se hacían vinos para aparentar, ¿eh? ¿Quién tiene la casa más grande? ¿Quién hace el vino con más madera? ¿Quién hace el vino más de impacto? ¿Eh? ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Dilo. No, pero obviamente nosotros, que es lo que veo yo en la gente que trabaja en España, que trabaja con vinos ahora, el dinero se lo funde en vinos. Es decir, aprender, 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 y eso es muy importante. Yo no tengo un Mercedes, pero nos gastamos el dinerito para ir a Borgoña y hacer... ¿Tampoco lo pretendes a tener un Mercedes? No, no es tu sueño, no tener más pasta para tener un Mercedes. No, yo sí tengo un Lamborghini en un Mercedes. Yo sí voy a lo grande. Pero, no. Bueno, oye, Roberto, desde aquí esos tres vinos, genial, yo creo que el concepto ha quedado clarísimo. Nos despedimos, si quieres decir algo más. Gracias, y ver vinos honestos, que hay muchos vinos en España honestos, y hay que ver vinos honestos, y ya está. Roberto Extenden Topic, y desde aquí muchos bodegueros que nos estaréis encontrando en YouTube. Tomad nota de lo que dice Roberto, porque Roberto ahora está de moda, y mucho está en cambio de las tendencias hacia el lado donde va Roberto, y donde va Roberto van los restos de bodegueros. Como lo pienso yo, lo digo yo, no lo digas tú, ¿eh? Y desde aquí despedimos Conexión. Muchas gracias, seguid bebiendo suertes de Marques, ¿eh? Hasta luego, handers.